Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar a Venom al estilo kawaii. Hace poco se estrenó la nueva película y quería hacer una nueva versión de Venom. Voy a hacerla aquí, en esta libreta de Canson, y voy a utilizar lápices de Ioto y de Lyra. Así que, estaros preparados porque vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es dibujar la cabeza, que va a ser un óvalo. La dibujamos aquí. Un óvalo aquí. Así, vale. Luego vamos a dibujar los hombros, que estarían detrás un poco de la cabeza. Uno estaría aquí y otro aquí. Serían como dos circulitos. Aquí vamos a poner como si fuera la forma de un óvalo, que esto será el pecho. Así. Y aquí como un triangulito muy redondeado. Eso sería la cintura. Y de aquí vamos a sacar una curvita, así, y otra curvita aquí. De aquí vamos a sacar esta forma y esta otra. Ponemos aquí un circulito y aquí otro. Estamos dibujando las piernas, evidentemente. Y vamos a dibujar el resto. Por aquí un par de líneas y los pies estarían por aquí. Quizás un poquito más musculados, pero ahora con la tinta lo vamos a arreglar. Vamos ahora con los brazos, que son bastante grandes, bastante fuertes. Vamos a empezar aquí a dibujar un óvalo, otro aquí y aquí esta forma. Fijaros. Así. Y ahora aquí dibujamos las manos. Yo hago aquí una curvita y de aquí saco un dedo que acaba en punta. Y aquí otra punta para otro dedo y cerramos. Aquí otro dedo, así. Y en este lado hacemos lo mismo. Curva, dedo en punta, otro por aquí y otro por aquí. Y ahora vamos a dibujar la boca. Así. Colmillos. Los colmillos de Venom. Son todos los dientes prácticamente. La lengua, que la vamos a dibujar por aquí con una curvita así. Así. Y los ojos, que son muy característicos, tienen esta forma. Si queréis, os sirve hacer una línea aquí para ver dónde empezaría cada ojo. Así con una curvita. Subimos y hace esta forma aquí. Vale. Así. Y en este lado igual. Perfecto. Perfilamos todo un poco. Le damos un poquito más de volumen a las piernas. Así musculitos. Y los dedos de los pies, que también... Bueno, no los vamos a marcar mucho, pero una cosa así. Bueno, ahora vamos a dibujar. Creo que le voy a bajar un poquito la cintura. O sea, que se vea por debajo de la lengua. Una cosa así. Así. Bueno, ahora con la tinta lo vais a ver más claro. Y vamos a empezar ya. Para ello, voy a utilizar este rotulador. Un rotulador normal de IOTO. Echamos por aquí el músculo. Por aquí. El otro músculo. Y la mano. Y la boca. Vamos ahora con los dientes. Y la boca. Y los ojos. Y los ojos. Así. La lengua. Vamos con el otro brazo. La mano. Y vamos con el resto del cuerpo. Pierna. La otra pierna. Y la voy a subir un poquito más. La otra pierna. Y ahora Vamos a borrar el lápiz Y vamos a empezar a colorear Con lápices de madera Voy a utilizar Prácticamente va a ser negro Este de Gradway De Lira Pero antes voy a borrar El lápiz que ya no nos vale Y vamos a hacerlo Todo con musiquita Más rapidito para que lo veáis A cámara rápida Vamos allá Ya está aquí la segunda parte de cómo dibujar manga Disponible en España en todas las librerías Y en Fnac, La Casa del Libro, Amazon El Corte Inglés, Carrefour Y muchas más Y descubre nuevos trucos Prepárate para convertirte en un auténtico mangaka ¿A qué esperas? Y en Fnac, La Casa del Libro, Amazon ¡Gracias! 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 Bueno, boceteros, ya tenemos terminado a nuestro Venom al estilo kawaii. Yo creo que ha quedado muy bien. Es prácticamente negro y blanco, no hemos tenido muchos colores, un poquito de la lengua y poco más, pero yo creo que ha quedado muy bonito. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle like, suscribiros al canal y compartidlo con vuestros amigos. Y ojito, también espero un comentario vuestro para ver qué os ha parecido y si tenéis alguna otra propuesta, ponédmelo abajo. Bueno, lo dicho, yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!